Ver para creer, un Chile más inclusivo es posible, fue el nombre del 12º Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, organizado por Acción RSE y que contó con el auspicio de Antofagasta Minerals. En esta ocasión, las temáticas sociales y la formación de nuevas organizaciones ciudadanas fueron parte del debate, que buscó entregar respuestas respecto de cómo hacer del país un lugar más integrado. Es sumamente importante la participación de Antofagasta Minerals por toda la trayectoria que tienen de desarrollo sustentable en sus faenas mineras, en sus proyectos. Uno ve que es un trabajo integral, centrado en la persona humana, con un amplio respeto y cuidado por el medio ambiente y con una mirada puesta en la comunidad. Como parte de las exposiciones programadas durante el seminario, Antofagasta Minerals presentó la charla Reclutamiento Local de Aprendices, el secreto del éxito de Minera Esperanza, a cargo de Cristian Saavedra, quien detalló los principales alcances del programa, como que hoy el 40% de su dotación ha sido formada como parte de estos programas de reclutamiento. Para nosotros como Minera Esperanza y como Antofagasta Minerals, es relevante poder venir a transmitir y a compartir una experiencia como nuestro programa de reclutamiento de aprendices locales, en la cual nosotros vemos que pudimos hacer a través del tiempo un match entre lo que es una necesidad que tiene la compañía, que es poder contar con gente preparada, con trabajadores especializados en tanto los temas de operación como en los temas de mantención de la mina y la planta y a la vez poder recoger la principal expectativa que tiene la gente de nuestras comunidades, de nuestra región de Antofagasta. La metodología es bastante inteligente a lo que requiere hoy en día la realidad nacional, para un poco descentralizar los puestos de trabajo, sacarlos desde el centro, descentralizar también la generación de capital humano, colocarlo ojalá donde exista la generación de trabajo y también va muy relacionado con la generación de capital humano específico y no general, que es básicamente lo que están haciendo ustedes, generar habilidades técnicas, habilidades que se necesitan en el puesto de trabajo. Realmente sorprendente, porque yo justamente había hablado con Cristian a propósito de temas de la inserción laboral y encuentro que esta es una maravilla, realmente está muy, muy, se nota un cuidado, detalle, bien. El programa presentado por Minera Esperanza considera ya ocho generaciones de aprendices en especialidades como operadores mineros, mantenedores mecánicos de equipos mineros, mantenedores planta, operadores de sala de control y operadores muelle. El seminario consideró cinco paneles plenarios donde profesionales ligados al ámbito de la responsabilidad social empresarial, dirigentes de organizaciones ciudadanas, representantes de los medios de comunicación y del ámbito político, reflexionaron cómo hacer de Chile un país más inclusivo.